Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Ella no soportó más, que sigue esta situación, la pasas en el sillón, fumando y comando ron Soñando cuando eras ese galán, el guapo del huascarán Soñando cuando eras ese galán, el guapo del huascarán Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Tenía tanta ilusión en el nombre que elegí Soñaba con ser feliz y cuál fue mi decepción Tú sigues con tus amigos pagando tramos sin son ni ton Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Es hora de madurar, las cosas son como son El pasado atrás quedó, ya vuelve a la realidad Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar, que los frejoles hay que comprar Arriba al negro hay que trabajar